Ella es Geisel Hernández Quesada, tiene 16 años y es estudiante del Colegio Científico de Pérez Celedón. Ella es una de las cinco estudiantes que logró una beca del programa intercultural CRUZA AFS para estudiar en los Estados Unidos y que escuchó su nombre en el acto inaugural del curso lectivo donde se anunciaron los beneficiados. En diciembre del año pasado me llamaron y me dijeron que si quería hacer el proceso para la beca CRUZA AFS y bueno yo dije que sí, tenía nervios porque realmente no sabía si me iban a acertar o no. Y entonces yo hice el proceso junto con otro compañero y el día de la elección inaugural de los colegios del sistema ahí dijeron los ganadores y ya iban como por el último que iba a ganar y yo estaba como no, ya no me llamaron. Y bueno, dijeron al colegio y yo quedé como sorprendida y me llamaron a mí y yo estaba muy nerviosa y no sabía qué hacer, pero bueno eso fue como la forma en la que me llamaron y me aceptaron. Ella viajará a los Estados Unidos después de haber completado el primer semestre de un décimo año y será ubicada por AFS en una comunidad estadounidense con una familia anfitriona y en un colegio al cual asistirán a clases durante un año académico. Asimismo, durante todo el proceso participarán actividades de educación intercultural no formal y a su regreso a Costa Rica reanudará sus estudios en un décimo año y realizará su graduación. Realmente es un sueño hecho realidad porque además de entrar al colegio yo siempre quise como ir a otro país a estudiar entonces eso siento que es como un check más en mi lista de mis metas y además me va a dar mucha experiencia y me va a ayudar mucho con el idioma y a conocer otras personas y a mejorar mis relaciones hablando y conociendo personas. ¿Qué te dice la familia en este proceso? Están muy felices porque ellos saben que era algo que yo quería entonces me apoyan mucho y todo y de ahí sienten también como nostalgia pero a la vez están felices. Heysel siempre quiso estudiar en el colegio científico y lo logró. Me presentaron la idea cuando yo estaba en la escuela y yo empecé con que yo quería estudiar algo relacionado con la ciencia y cuando yo llegué al colegio yo quería prepararme para salir bien para la nota del examen de admisión del colegio científico. Entonces yo me fui para un colegio en Buenos Aires que ahí muchos estudiantes habían ingresado al científico entonces yo me fui para ese y me estaba preparando. Entonces en noveno yo hice el proceso de admisión y me dijeron que se iba a entrar entonces yo estaba como muy feliz. Y bueno, ya después estuve en virtuales en el científico como los primeros meses y después entramos presenciales. ¿Le gustaría estudiar alguna carrera relacionada en las ciencias cuando llegue a la universidad? Yo quiero estudiar algo relacionado con ciencia pero me voy como por ingeniería en biotecnología, en el tecnológico. Bueno, siento que tener un año más de tiempo me da como más para pensar en específicamente si quiero estudiar eso y también además para prepararme porque es un corte muy alto. Heysel tiene tres hermanos más, una que estudia en el tecnológico de Costa Rica y dos menores. Además es vecina de barrio Los Ángeles. Bueno, podría resumirlo diciendo que a pesar de que uno tenga ciertas dudas y crea que no lo puede, si uno trata, aunque sea, uno va a realizar eso que uno quiere y si no lo logró, bueno, pues va a tener la experiencia. Entonces sería como eso. En el 2012, la Embajada de los Estados Unidos de América en Costa Rica inició el programa de becas interculturales para estudiantes de colegios científicos en alianza con AFS Programas Interculturales para apoyar a estudiantes con excelencia académica y habilidades de liderazgo con deseos de continuar estudios en ciencia y tecnología. En el 2016, AFS Costa Rica y la Fundación Cruza firmaron un convenio para dar continuidad a esa iniciativa con cinco becas por año. Desde el 2017 y hasta ahora, 31 estudiantes de colegios científicos han sido receptores de estas becas, entre ellas Heysel Hernández.